que tiene que ver con la canción, la letra y la música de la inspiración de Daniel Nostega, el componente Cero y del técnico de sonido Edwin Herrera en El Abogado del Amor ¡Vamos! Edwin Herrera Edwin Herrera Hábrale del amor, de lo feliz que está que ella es la bella flor, que te hace suspirar que hacía de lo mejor, que te has podido hallar que esta felicidad, la vas a conservar Estrela el corazón, a esa hermana ser que te acompañe ahí, que sienta tu querer para que la traición, vaya cabida en él que hace gran amor, que quiere florecer Es el amor cuando es sincero, hay sonridos, hijo, qué ilusión es una tarde de sembrina, que trae tu mente que te enamoré ¡Vamos! 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 Vamos a vivir el amor ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!